Con las palabras se dicen cosas humanas, con la música se expresa eso que nadie conoce ni lo puede definir, pero que en todos existen mayor o menor. La música es el arte con algo adiós. Podría decirse que es el campo eterno de las ideas. Como es bien sabido, Federico García Lorca está considerado como uno de los escritores, los negros y dramaturgos más importantes en la historia del arte español y de todo el mundo. Hay muchísimos estudios acerca de la literatura, la literatura, la música... La música, como os comentaba, es un apartado que humildemente he tratado de reflejar en un libro Ángel Musa y Duende, Federico García Lorca y la música, del que hoy os voy a hablar de un pequeño apartado en la formación musical de Federico. Durante su adolescencia y durante su primera etapa de juventud era considerado como músico en su ambiente cercano, ya que tocaba y estudiaba piano y licarra y no era difícil verle realizar conciertos, improvisaciones o tocar en público cada vez que tenía ocasión. Incluso en tiempo del poeta, el compositor Ernesto Hatzberg no dudó en afirmar En mi país hay tres grandes músicos, Faya, mi maestro, yo que soy su discípulo, y Federico García Lorca. Os podéis imaginar las ampollas que levantó esta frase en este conservatorio y en otros muchos centros por los compositores cultos que veían que ese poeta también tenía un gran carrerismo musical. Incluso en los tiempos de la Segunda República fue elegido como vocal de música en la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos, otra decisión que levantó bastantes ampollas. Él mismo consideró y comentó en muchísimas ocasiones esta vertiente musical en las entrevistas que le hicieron. Por ejemplo, en 1933 no dudó en afirmar que, ante todo, soy músico. Ayan Gibson, uno de sus principales biógrafos, también ha señalado que la vida y la obra de Federico García Lorca en definitiva no se explican si no se tiene en cuenta el hecho de que Lorca era un músico en época. Lo mismo apuntó Lela Torres. En Lorca, música y poesía son, aún más si cabe, indisociales. Y muchas más personas que lo conocieron y que entablaron amistad con él también remarcaron este cariño musical como Jorge Guillori. Todos sabemos que Federico resaltaba un gran temperamento de músico, acentado por la vigilia estudiosa. Había podido ser compositor si se lo hubiese propuesto. Se contentó con ser de verdad un buen músico. En música tal vez fue donde el gusto de Federico se refinó con más gusto. En opinión de Martín Monero, la música fue para García Lorca una imperativa necesidad vital. Esta leciente musical no solo tuvo el cariz interpretativo, sino que se puede catalogar como poliédrica, ya que fue investigador, recorrió Granada y otras muchas provincias, junto con Manuel de Falla y con Menéndez Pidal. También recopiló muchísimas canciones, fue director musical en los años de la barraca, ya que la música estaba muy presente en estos montajes. Y grabó en 1931 un disco que realmente tuvo un enorme éxito, que fueron las canciones populares españolas, junto con la cancadora y bailadora de la argentinita. Como he comentado, la amistad que tuvo con Manuel de Falla fue definitoria en Lorca. Imaginaos lo que era en el Carmen de Falla en Granada, reunirse, que Federico leyera sus poemas y sus obras y que don Manuel interpretara las obras por primera vez. Fue una reunión realmente tremenda. Como os digo, voy a hablar brevemente de esta primera etapa que tuvo, de educación musical. Y en primer lugar hay que hablar de la gran vinculación musical que tenía la familia. Su bisoabuelo tocaba la guitarra y cantaba, y el abuelo destacó su capacidad musical, tal como destacó Federico en muchísimas ocasiones. La madre tuvo también una gran importancia, ya que era maestra de escuela de profesión y consideró muy importante que sus hijos se formaran musicalmente desde muy pequeño. La propia Vicenta comentó, antes de hablar, Federico talarreaba ya las canciones populares y se entusiasmaba con la guitarra. En Fuentevaqueros, el pueblo de origen de parte de la familia, Agustín Penón, un investigador estadounidense, se acercó a preguntar y a buscar datos sobre Federico y las mujeres también remarcaron esta vertiente musical. Le gustaba más la música que los caramelos. La música, lo tenía en brazos y siempre que alguien cantaba, tocaba la guitarra, seguía el compás levantando los brazos con un director de orquesta. Y tenía tan solo dos años. No solo su madre, sino que su padre tuvo en cuenta que quería que se formaran musicalmente y no os cantimos gastos y compraron piano este inmunísimo, de los mejores del momento. Por desgracia, ahora si visitáis la huerta de San Vicente, es una copia, ya que fue destruido en 1936 cuando lo iban buscando, porque pensaban que ahí tenía escondida una radio con la que se comunicaba con la Unión Soviética. En Almería comenzó, en la primera estancia que tuvo allí, comenzó su educación musical, pero ya fue en Granada en 1909 cuando la madre y el padre decidieron que tenían que estudiar armonía, piano, lenguaje musical y otras muchas asignaturas. Su hermano y su hermana, Francisco Isabel, en los libros que le dedicaron, han remarcado esta gran importancia que tuvo la música para él. Y en sus cartas hay muchísimas referencias musicales, de interpretaciones, de escuchas, de audiciones, de conciertos a los que acudía. Un viaje que realizó con el Instituto por Castilla y León, también se le vio tocar el piano en muy diferentes lugares. En Ávila realizó un concierto, en Salamanca, en la casa de Miguel de Unamuno, tocó también el piano. En Silos, en el monasterio, se subió al órgano y tocó una sinfonía de Beethoven, pensando que le podía gustar a los monjes y así fue. Y en su día, junto con Antonio Machado, Machado leyó poemas y Flor Cato con el piano. Uno de los primeros profesores que tuvo fue Eduardo Orense, aunque fue fundamental a Antonio Segura, uno de los profesores que más influyó en Federico y que le apoyaba en su idea de irse a París a seguir formándose musicalmente. Algo que el padre se negó porque pensaba que se iba a ir, una vez que hablaba de la época, que iba a estudiar muy poquito y que se lo iba a pasar muy bien. El padre quería que hiciera una carrera como Dios manda y que luego hiciera lo que quisiera, cosa que se matriculó en la universidad, pero nunca llegó a terminar los estudios de filosofía y letras que se matriculó. Le dedicó a Antonio Segura su primer libro, Impresiones y paisajes, y digamos que siempre lo tuvo muy presente, a su fallecimiento. Antonio Segura siguió estudiando con Juan Benítez, otro organista de la Catedral de Granada. Y también la madre y los familiares comentaron en muchas ocasiones que estudió muchísimo y como todos los estudiantes, cuando le gustaba una pieza, la repetía hasta la saciedad. A Federico, cuando le daba por una pieza, la tocaba hasta el agotamiento. Así pasó por una mazulca de sofer, que repetía una y otra vez, hasta que nuestra madre acababa por decirle, ¡Por Dios, Federico, deja ya esa mazulca! En aquellos años de adolescencia, la señora Carla de Luna de Debussy era su preferida para interpretar. Federico cantaba muy bien, no tenía una gran voz, pero era sobre todo alma, corazón, emoción y sentimiento. Luz y sombra. Hay muchísimas referencias, como comento, de interpretaciones de Federico y de remarcar las improvisaciones que solía llevar a cabo, ya que era un muy buen improvisador, como comentó Jorge Miguel, que supiera y sentía en la interpretación fiel o respecto a las imitaciones que implicaban conocimiento y crítica. A petición de alguno, que proponía un nombre, tocaba trozos no recordados sino inventados con el inconfundible estilo del modelo. También tocó la pizarra, como comento, se inició en el flamenco y también en piezas de música culta. Por lo que, como os digo, Lorca tuvo un enorme caudal. Os invito a leer tanto sus obras en prosa, sus conferencias y sus poemas, porque hay numerosísimas referencias musicales, y por ello me cae el poeta que más y mejor se ha puesto en música y que yo creo que se va a continuar con él. Tuve la fortuna en la residencia de estudiantes de la Fundación Federico García Lorca de estar en contacto con las obras, las partituras que se conservan de Lorca, que realmente es de un caudal tremendo. El padre nos catimó un gasto como comentó y tenía un montón de partituras que él mismo estudiaba, marcadas, con comentarios, lo que implica que tuvo un enorme conocimiento y que estudió muchísimas obras. Después se trasladó de Granada a la residencia de estudiantes de Madrid, un lugar fantástico en este momento, en el que amplió su visión del mundo y su horizonte musical, ya que conoció muchísima gente y entró en contacto con conferencias y conciertos de grandísimos personajes. Fue un centro, como os digo, cultural de primer orden. Digamos que comenzó en 1910 y terminó su andadura en 1936 y en ella se unieron grandes personalidades del arte de todos los tiempos. Fijaos que él se tuvo, digamos que habló de sentirse muy orgulloso en esta residencia y la música estaba presente de muy diferentes maneras. Digamos una más íntima, acudían estudiantes de este conservatorio a tocar allí por las noches y luego había conciertos que se abrían a la sociedad marileña. Había dos pianos, un peste que todavía se conserva y un player, en los que no era difícil ver a Lorca tocar en los tiempos que tenía muertos. Conoció a muchísima gente de este momento, Gustavo Durán, Robert Lleral, Salvador Bacanise, Juan José Mantecón, Regino Sainz de la Maza, etcétera, etcétera. Todos los de la generación de Madrid, de la Segunda República, digamos que encablaron amistad con Federico, igual que Salvador Dalí, Buzmuel, etcétera, etcétera. En otro sentido, las conferencias que se dieron allí fueron muy, muy, muy importantes y Lorca no solo gustó de ir, sino que después se volvió conferenciante y os animo a leer los escritos que realizó Federico sobre flamenco y sobre música, que lógicamente han sido superados, pero son de los escritos en música, escritos en música más bonitos que se puede leer. Él exageró poquito porque dijo que entre 1918 y 1928 había acudido a casi más de mil conferencias, que no había atacado, pero sí que era bastante frecuente verlo allí en estas conferencias. Entre los opositores y músicos que acudieron a realizar conciertos, Andrés Segovia, Manuel de Falla, Banda en la Tosca, Mauricio Isabel, Iván Stravinsky, David Milhauss, Francisco Lech, o sea, toda la sociedad musical de la época acudió a Madrid, a la residencia, a realizar conciertos, algo que, digamos, influyó muchísimo en los residentes. No solo hubo música culta, sino que también la música tradicional tuvo un importante espacio en la residencia. La persona de Eduardo Martínez Torner, la que, digamos, que trabajó muchísimo y le picó el gusanillo a Federico, que a su regreso a Granada continuó esta escena de la música popular y tradicional que marcó también en su sombra. Voy a ir terminando. Simplemente en esta comunicación he tratado de evidenciar el cariz y las gotes musicales de Federico García Lorca y la formación musical que tuvo el poeta y músico, que así hay que considerarla. Yo creo que lo debemos considerar como melómano, intérprete de piano y guitarra, cantante, investigador, propositor, que ha realizado algunas obras, conferenciante, musicógrafo, director de coro, director musical. La pena es que a Lorca no le gustaba nada eso de pasar las cosas a partitura porque le parecía una pérdida de tiempo. Él consideraba que era mejor grabar las cosas en gramófono, aunque nunca lo hizo. Y hemos perdido una gran cantidad de canciones que él manejaba y controlaba que se han perdido por diferentes motivos. Antes de que la literatura ocupara ese importantísimo espacio en donde su cultur se le consideraba músico en su ambiente más cercano y en los viajes que realizaba no era difícil verle tocar. Dejó un importante núcleo de tiempo en pensamiento y en obra a la música. Sus hermanos lo han marcado en diferentes libros, como dijo Francisco. Francisco, la música se encarnó en él como una de las facetas de su actividad creadora, de la cual dimana en gran medida el exijo de su alma. Y esto, cuando leáis Federico o vayáis a algún drama, hay que ver el punto musical y la musicalidad que está presente en su drama. Boda de sangre tiene forma de ópera. La zapatera prodigiosa también tiene forma de valer. Todo lo pensaba desde el punto de vista musical y es algo que se pierde, incluyendo muchas canciones que ahora mismo no se cantan ni se tocan. Y yo lo considero un error. Siempre se hace una pregunta con estos genios hablando de qué producciones hubiera desarrollado si hubiera podido vivir más. Es una pregunta tópica, pero por lo menos nos quedamos con esa reflexión y simplemente marcar, cuando leáis Federico o para vuestros alumnos, es muy importante partir del Orca, ver que también era músico, poner en música sus poemas, cantar alguna de las canciones populares españolas. Hay muchísimas actividades, también globalizadas, que se pueden llevar a cabo. Su amigo Carlos Neruda, en el marco del discurso, que leyó en la inauguración de un monumento al Orca, en San Pablo, señaló que su pobre personalidad, digamos que todavía siguen llegando a públicos de todo el mundo. Hay dos Federicos, el de la verdad y el de la leyenda, y los dos son solo uno. Hay tres Federicos, el de la poesía, el de la vida y de la muerte, y los tres son solo un ser. Hay cien Federicos y cantan todos ellos. Hay Federicos para todo el mundo. La poesía, la música, su vida y su muerte se han repartido por la tierra. Su canto y su sangre se multiplican en cada ser humano. Su breve vida crece y crece. Su corazón destrozado estaba repleto de semillas. No sabrán los que lo asesinaron donde lo estaban sembrando. que echaría raíces, que seguiría cantando y floreciendo en todas partes. Y en todos los idiomas, cada vez más sonora, cada vez más viviente. Y me gustaría terminar con un poema que a mí me parece muy gráfico. Él lo escribió mucho antes de fallecer, lógicamente, pero deja abierto ese balcón abierto de toda su obra, de toda su poesía, de todos sus teatros y de toda su música que yo creo que vamos a continuar disfrutando durante muchísimo tiempo. Si muero, dejad el balcón abierto. La niña come naranjas, desde mi balcón la veo. El cegador ciega el trigo, desde mi balcón y lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Muchísimas gracias.